Y esto se llama El Arracadas. Y poblados, con un hombre triste montado en su caballo, su perro lo acompaña, rompiando los sembrados. Todos se dicen por ahí viene El Arracadas. Lleva patillas, chamarra de vaqueros. Tejana negra y un pantalón de cuero, con mirada tranquila, buscando algún cuantrero. Voy a cumplir un juramento que es sagrado, cuando salió de su familia dijo a su madre. Voy a buscar que el traidor de allá en la Roma, cobardemente sin piedra, mató a mis padres. Y los rumores de plegarios se escucharon, cuando una madre por su hijo pide al cielo. Y los rumores de plegarios se escucharon, cuando una madre por su hijo pide al cielo. Y a aquel traidor, a quien buscaba en la Arracadas. Y lo hallaron muerto, colgado de un potrero. Mientras su hombre, su perro es su caballo, nunca jamás 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 jamás. Y a aquel traidor, cuando una madre por su hijo pide al cielo. Lleva patillas de que el museo corte el templo, que el humidificado se escuchó. Lleva patillas de que el pueblo, con quien buscaba en la Luna y la madre por su hijo pide al cielo. Ni a un hijo sin tener que no se sabe nada